¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a Vlogmas día 22. Ya solo quedan días 22, 23 y 24 estos vlogs que estamos subiendo a diario durante diciembre, salvo por un día que me lo salté, pero aún así ha habido vídeo igualmente, solo que ya no lo estoy subiendo el mismo día. Si visteis los anteriores sabéis que volvimos de Nueva York. El día de ayer, que fue todo el día de vuelta a Sevilla y todo eso, no lo quise grabar porque era un rollo para vosotros. Y hoy nos hemos despertado pues no tan tarde para tener el jet lag. Nos hemos levantado a las 11 y media y me siento súper fresca y súper descansada. Ya a lo largo del día se me irán ocurriendo cosas para contaros respecto a lo del viaje. Pero ahora que ya he desayunado y aún me queda del temacha que me he hecho antes, voy a abrir el calendario de Adviento porque, claro, tengo varios días acumulados. 19, 20, 21, 22, fíjate. Aquí ya tienen que salir todos los que me faltaban. Empezamos por el 19 que es Papá Noel. Ahora los pongo todos en filita para que lo veáis. El 20 que es una campana. El 21 un calcetín, de momento nada novedoso. Y el 22 que es un muñeco de nieve con su bufanda y su gorrito. De verdad que todavía espero que me salga el hombre de jengibre, a ver si es el 24. Solo hay uno y por eso no he salido todavía. Así que estas son las cuatro figuritas que me han salido hoy. Me voy a comer ahora algunas, que son súper bonitas. Y ahora vamos con el calendario de cosmética que también tengo cuatro para sacar. El 19, el 20, 21 y el 22 que es bastante grandecito. Comenzamos por el 19, yo creo que esto va a ser una mini talla. La frase de este día era, cuando la piel brilla la energía fluye. Y este producto es el Glow Hero, mi favorito. Es la mini talla de este producto que me pongo siempre, por las mañanas. Que es el que te deja la piel súper hidratada y luminosa, me encanta. La frase del 20 está muy bien. Casi todo vuelve a funcionar cuando lo desconectas por un rato, incluido tú. Y este es algo planito, no sé qué será. Ah, es una washa. Portada con los ángulos para poder hacerte masajes. Esto lo utilizan en el cubido que me hacen. Y hay vídeos para guiarte a hacer esto, como para afilar la cara. Tiene esta formita, es para aliviar la tensión facial y reducir la hinchazón. Vamos con el número 21. La frase es, el cuidado facial es el autocuidado en acción. Y esto también parece un producto de la retina. Este es el Purify Hero, que es uno de los dos serums que se utilizan antes del hidratante. Que es un poco esfoliante y que favorece la regeneración celular. Y ya, el último de hoy es este, que pone hacerse cargo, cuidarse a uno mismo, es productivo. Y esto es, se llama The Bubble Bomb. Y es una bola para la bañera. Probablemente no tengo bañera. Qué bonita, lo que pasa es que, claro, como no tengo bañera, pues no puedo usarla. A menos que vaya a un hotel o algo. Ah, y huele como a fruta. Como al típico champú que huele a frutas tropicales. Casi me cargo el plato. Qué bien, ¿no? Pues eso ha sido todo, siento que he abierto los regalos de Navidad. Ahora lo primero que voy a hacer es terminar el vídeo que subo hoy, el vlog más de hoy. Casi lo dejé terminado ayer cuando llegué. Esa es la prioridad ahora mismo y luego os cuento. Todavía no me han dado el pijama que compro en Black Friday, ¿vale? Primero devolveremos la llamada desde un número 900 de manera totalmente gratuita para usted. Ya me llamaron él otra vez y no me resolvieron nada. Hola, buenas. Mire, ya me llamé hace un poco más de una semana y me abrieron esa incidencia, pero no sé nada desde entonces. ¿Es retraso? Eso es, sí. Mirad la hora que es, bueno, a las cinco y media. Ahora mismo en otros países están cenando y yo almorzando. Afortunadamente Manuel me dejó hecha la pasta de lentejas. Sí, sí, nada antes de irse porque es que yo no tenía hambre cuando él comió. Y aquí me he hecho algo como el fita pasta con tomates cherries. Y lo de en medio no es queso feta, sino que es el queso crema vegetal. He puesto ahí una plasta y se queda un poquito doradito también con la airfryer. Lo tenemos por aquí y ahora hay que destrozarlo todo. Le voy a añadir unas hojitas de albahaca que ya vi que me quedaban. Y para que esté un poco más completito le quería poner esto también, bonito del norte. Le voy a poner una cosita así. Vamos a aplastarlo todo. Igual no tiene la mejor pinta después, pero va a estar súper bueno. Le voy a añadir la pasta. Le dije que no me hiciese demasiada porque luego con todo lo que lleva la salsa, pues llena y sacia bastante. Voy a volver a meter esto en la airfryer unos cinco minutitos más. Realmente a 190 grados dos minutitos será suficiente para calentarlo todo. Me voy a recoger un poquillo el pelo dentro de lo posible porque me voy a poner a hacer una receta de Navidad que no me puedo creer que ya vayan a acabarse los vlogmas. Y yo todavía no he hecho galletas de jengibre, que es lo más típico. Mucha gente me había pedido que hiciese panettone, pero es que no he probado un panettone en mi vida, entonces no sé ni a qué sabe. Y por lo que he oído es bastante difícil de hacer el normal, o sea que si ya encima lo tienes que adaptar a que sea sin gluten, sin azúcar, me vuelvo loca. Así que seguro que en internet encontráis recetas de alguna persona que lo haya hecho así y que le haya salido súper bien, que ya lo tenga más que probado. Yo quiero hacer esta receta de galletas de jengibre con súper pocos ingredientes, va a ser muy fácil. Lo voy a hacer en honor a Gingy, que es el nuevo miembro de la familia. No habla, no responde, pero le queremos igual. Así que voy a hacer galletitas con su forma. Recordaréis que en el haul de Tiger os enseñé que me compré este pack de tres formitas. De estrella, de hombre de jengibre y de árbol de Navidad, pero hoy solo quiero utilizar la de hombrecitos. La forma no se parece mucho, este es más largo, pero bueno. Lo que pasa es que utilizan harina de trigo y yo voy a sustituirla por una combinación de tres harinas que me gusta utilizar juntas cuando hago cosas así, más de galleta que de bizcocho. Cuando no necesita que crezca. Las galletas de jengibre llevan especias, ¿no? Entre ellas jengibre, que de ahí viene el nombre. Yo esta vez directamente voy a utilizar esto que os enseñé que compré en Aldi a principio de diciembre. Que trae jengibre, maciz, clavo, canela, cardamomo, pimienta negra, cacao y sal. Esta va en la parte de productos especiales de Navidad. No sé si lo podréis encontrar en todos los Aldi y si no, pues puedes hacer tu propia mezcla en casa con lo que te acabo de decir. Yo voy a ponerme a pesar ingredientes. Que siempre utilizo este peso, que la verdad es que está muy bien porque giras la ruedecita y es como que va cargando y la batería se apaga sola. No tiene pilas, aquí no hay que cambiar nada, no se va a gastar. Al cabo de unos segundos el nivel de batería va bajando y sabes que le tienes que dar otra vuelta para que esté a tu pie. Pongo un bol y ahora le doy aquí. Y ya está cero, ya empiezo a poner la harina y a medir. Bueno, pues voy a pesar todos los ingredientes y ahora os enseño todo colocadito. Esto va a ser todo lo que vamos a necesitar y es que nos he comentado que vamos a hacer cantidades pequeñas. Somos dos personas aquí, entonces no necesito hacer muchísimas galletas que luego me van a sobrar. Así que os voy diciendo, de las tres harinas que os he dicho, tengo 25 gramos de cada una, así que sería 75 gramos en total de una harina, si solo queréis utilizar una. Tengo 25 gramos de harina de trigo sarraceno, 25 gramos de harina de almendra molida y 25 gramos de harina de garbanzo. Puede ser si no, harina de avena, harina de espielta, lo que queráis. O solo uno de estos tipos que os estoy enseñando, pero a mí me gusta más usar una combinación. 25 gramos de guim, es mantequilla clarificada, pero si no puedes utilizar mantequilla derretida, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, todo eso. Tengo aquí 36 gramos de eritritol, que es un edulcorante, la receta original tiene azúcar, cada uno que utilice el que prefiera. Y también le he puesto media cucharadita de vainilla en polvo porque la mezcla de especias, que es nuestro último ingrediente, no contiene vainilla, creo. Y de esto utilizaremos una cucharada grande. Ya que tenemos todos los ingredientes, podemos comenzar. Voy a coger un bol, un poco más grande, para mezclarlo todo. No tiene ningún misterio, voy a poner el edulcorante con la vainilla. Le voy a añadir la mantequilla clarificada. Como el eritritol está en un formato similar al azúcar, pues es más fácil obtener el mismo resultado que si la utilizáramos. Voy a aplastar un poquito los granulitos. Esto ya está mezclado y es normal que se vaya poniendo esto un poco más firme a medida que va pasando el tiempo por el frío. Vamos con las especias. Es importante no quedarnos cortos porque es que luego si no, no sabe a jengibre. Y ahora ya voy a cambiar a la lengüeta para llegar a todos los rincones. Mirad lo morenito que es porque como tiene cacao, mezclamos muy bien. Y ya por último las harinas. Una, incorporamos un poco para que nos salga todo volando. La segunda. Y ya con la tercera va a ser súper fácil poder hacer la forma del hombre de jengibre. Tiene que parecer arena mojada. Si ves que todavía no llega a juntarse del todo, le puedes añadir un poquito de agua fría. Pero más mantequilla no, porque va a quedar muy grasiento si no. En este punto voy a probar un poquito la masa para ver si te ha quedado sosa. Si necesita un poco de algo, yo lo veo perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es meter esto unos minutos en el frigorífico. Nada, 10 minutitos para que endurezca por completo y podamos darle con el rodillo mucho mejor. Y yo mientras tanto voy metiendo estas cositas en el lavavajillas. Y despejando un poquito la cocina. Ya tengo la masa enfriadita, la voy a dar otra vueltita. Y esto lo voy a pasar a un papel de horno. Y estos dos palillos los tengo para que sea todo del mismo grosor. Entonces, lo que hacemos es... Le voy a poner otro papel de horno encima. Apretamos. Lo ideal sería tener un rodillo grande, pero no me lo llevé de casa de mis padres. Solo tengo este peque. Puedes usar otra cosa circular. No te hace falta rodillo. Algo como una botella. Yo estoy usando un vaso medidor. Y quedaría súper lisito. Ahora ya puedo cortar. Que me dará para nada. Cuatro, yo creo, en total. Voy a aprovechar al máximo los espacios. Espera. Nunca sé cuál es el lado que corta. Da igual eso. La verdad es que salen galletas grandecitas. Y el último no me va a caber. Así que retiramos esto. Lo ideal es que lo vuelvas a meter un poquito en el frigorífico. Porque de tocarlo con las manos se ablanda la mantequilla. Y con esto frío volvemos a poner los palillitos. Apretamos un poquito. Y a rodar. Volvemos a hacer la forma. Y esto ya va a costar. Porque ya es apurar toda la masa. Quitamos todo el restante. Este hombrecito con sus compañeros. Y yo vuelvo a estirar esta masa. Lo planamos otra vez. Y tienes el mínimo desperdicio. Vamos por partes. Tengo el horno precalentado a 180 grados desde hace un ratito. Y he metido en el frigorífico los cuatro hombres de jengibre. Porque tienen que estar fríos antes de meterlos en el horno. Para que conserven la forma. Los estoy distribuyendo un poco mejor por la bandeja de horno. Y me los llevo. En principio durante 10 minutos. Lo de utilizar esto como rodillo me ha dado una idea. Y es que esto es parte de una batidora que me enviaron. Que ya os enseñé. Que es para hacer bebida vegetal. Esto no es publi ni nada. Así que me lo mandaron para hacer publicidad en Instagram. De hecho nada de YouTube. Esto lo estoy enseñando simplemente porque me ha gustado mucho la verdad. Y creo que puede ser del interés de todas las personas que me veis. Hoy me dijeron que tenía un código de descuento y no tenía ni idea. La marca es Jata y es en la web oficial. Os lo dejo en la cajita de descripción. Que esto parece publicidad pero no. Mi código es WestMilker10 para un 10% me imagino. Me voy a hacer una bebida vegetal para ir con las galletas. De hecho hoy alguien me preguntó que si se podía utilizar almendras de estas con piel. Claro que sí, lo vamos a hacer con esto. A mí solo me quedan 4 días aquí en Sevilla. Así que no me quiero hacer mucha cantidad. Esto tiene dos medidas. El de medio litro y el del litro. Si para medio litro utilizaba la mitad, si uso un litro, pues puedo usar todo el paquete. Digo un paquete porque son 120 gramos. Serían como 50, 60 gramos por medio litro. Y por lo tanto entre 100 y 120 gramos para un litro. Vamos a llegar a la marca. Ahora vamos a insertar el aparatito este que te viene con una malla para luego filtrar la parte sólida de la almendra, del líquido. Que una chica me preguntó que si se limpiaba bien. Y yo es que lo metí en el lavavajillas y salió limpio. Que es verdad que con las bolsas para hacer leche vegetal puede doblar más en el lavavajillas y no salir limpio la primera. Así que esto vamos a triturarlo. Y yo creía al principio que esto era una batidora normal y corriente. Como las que ya tengo en casa para otro tipo de alimentos. Pero me he dado cuenta de que es muy potente. A lo mejor es por eso que es especial para hacer bebida vegetal. Porque los frutos secos son muy duros. Le voy a añadir también los dátiles medjul. Cuidadito con no quitarle el hueso. Que como se te olvide te cargan la batidora. Esta y cualquiera. Uno y dos. Vale, ya estaría. Y ahora tengo esta cosa que parece un bate. Que es para apretar el sólido y que el líquido se filtre mejor. Cuanto más fuerte mejor. Porque así la almendra que se queda adentro no queda tan húmeda. Y la podemos utilizar en repostería. Para guardarlo tengo esta botella que le vino a manar en la cesta de Navidad del año pasado. Era de Ginebra creo. Ya está vacía, no por nosotros. Y limpia. Me encanta que queda con un color súper opaco. Creo que muchas veces las leches vegetales pueden ser un poco transparentosas. Esto me lo llevo al frigo para el resto de días. Y esto me lo voy a tomar ahora. Le voy a poner en un tapper lo que me ha sobrado de las almendras para mañana. Porque hoy ya no voy a hacer nada más con esto. Vamos a comprobar qué tal espuma la bebida vegetal que acabamos de hacer. Con el espumador eléctrico. Me he traído el vaso de árbol de Navidad. Que todavía no lo había utilizado este año. Y debo decir que siendo casera ha quedado bastante bien esta bebida. Espumadita. Y ya por fin podemos sacar a los hombres de jengibre. Mirad cómo han quedado. Con la forma perfecta. He puesto aquí una rejilla para ir pasando las galletas y que vayan enfriando mejor. Y por cierto las tuve 20 minutos finalmente. Ahora ya estarían completamente frías. Se nota porque se cogen súper fáciles. Y bueno el tacto obviamente. Yo tengo si os acordáis este lápiz pastelero. De Tiger. Que te venía en varios tonos. Y uno de ellos era el blanco. Yo voy a hacer lo que es todo el contorno. Los ojitos. La boca. Y los botones. De momento. A ver qué tal me sale. Mi miedo me da. El truco es no parar nunca de apretar. Y puede que sea más fácil mover la galleta que mover tu mano. Si tienes mal pulso. Aquí voy yo para cirujana. Me regalaron lo de operación. El juego. Jugué dos veces porque se me daba fatal. Vale ahora le voy a poner los ojitos. Y la boca. Voy a poner los botones en dorado. Para no gastar tanto el blanco. Y así es como han quedado finalmente en las galletitas. Yo creo que están preciosas. Voy a esperar a que venga Manuel. Que llegará en un ratito. Para que vea las cuatro. Y ya las probamos. Hola. Por favor. Qué maravilla de luz. Con el truco ese que os dije. De poner en la tele. Mira. Te pones frente a la tele. Y vas a buscar beige screen. No blanca. Que la otra vez os dije que buscaba luz blanca. Pero es mejor si es beige. Porque es como más natural. Y tienes un foco estupendo. Tengo por aquí la bebida de almendras. Que me acabo de hacer. Por cierto el vlog más de ayer lo terminé ya. Con que empezamos el vuelo. Ahí lo dejé porque pensaba dormir. Y ya no se iba a enseñar nada más. Pero me vi una película. Mientras cogía el sueño. Que me encantó. Es como una película sencilla. Pero muy yo. Creo que no podía haber cogido una película mejor. Y es una que segurísimo que conocéis. Porque yo ya sabía de su existencia. Tiene sus años. Igual tiene 20 años. La peli se llama Julie y Julia. La protagoniza Meryl Streep y Amy Adams. Y es que tiene todo lo que podría gustarme. También tiene Nueva York. Tiene cocina. Y también tiene todo el mundillo este. De blogs, redes sociales. Pero imaginaos. Hace 20 años. Que la gente básicamente solo escribía. Casi que ni ponía fotos. Os voy a hacer una breve sinopsis. Porque quiero que veáis la película. Mira es del 2009. Bueno no tiene 20 años entonces. Tiene 14 años. Mira pues está en muchos sitios. Está en Netflix. Está en Prime Video. Y también está en YouTube. Si pagas 1.99. La historia va de una chica que se llama Julie. Que tiene un trabajo que no le gusta. Y para llenar su vacío. Abre un blog donde va a hacer cada día una receta de un libro de una autora americana. Que se llama Julia. Que al parecer revolucionó el mundo de la cocina en Estados Unidos. Porque antes tenían una alimentación como muy básica. De poco cocinar de verdad. Julia hizo un libro de cocina francesa. Y Julie va a probar todas las recetas del libro. Y va a contar a sus seguidores qué tal le ha salido. De verdad yo estaba en mi salsa viendo la película. Luego me voy a despedir ya porque estos días están siendo muy ajetreados. Me voy a ir en unos días también a celebrar con mi familia la Navidad. Tengo que hacer una colada de lo del viaje. Tengo que hacer una nueva maleta para el otro viaje. No me voy sin antes probar con vosotros la galleta. Voy a descabezarlo. Textura perfecta. Ahí podéis verlo mejor. Cómo queda por dentro. Al final se me ha hecho tarde. Así que me las voy a tomar de postre de la cena. Si hacéis estas galletas. Que las tenéis que hacer. Enviadmelo por mensaje privado. Como me podéis mencionar en una historia que es mejor todavía. Porque así yo la puedo repostear en Instagram. Por cierto tenéis que seguirme en Instagram. Porque la resolución de los sorteos la pongo en un comentario fijado. Del vídeo en el que enseño el sorteo. Pero por Instagram cuando hago el sorteo pongo el nombre de la persona ganadora. Que igual has ganado y no te has enterado. Pero bueno por mi parte nada más. Que espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Nos vemos en el vlog más de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!